¿Qué tal amigos? Ahora nos encontramos nuevamente en el foro de Shakespeare y pues me encuentro con Carlos, con Idalí y con Viridiana que son responsables pues de la obra que está ya hace ya una semana aquí puesta en escena, espasmos Chicos, platíquenos, ¿qué onda con esta obra? Pues, yo soy Viridiana Naruz, soy la productora, escritora y también intérprete de la obra es una obra de amor, sin embargo me gustaría que lo explicara más detalladamente nuestra joven directora que es su ópera prima, que ella tiene 24 años y para mí es un placer enorme tenerla y haberla descubierto y que ya hemos hecho equipo entonces para mí es muy emocionante que ella nos pueda explicar Bueno, ya me entraron los nervios Espasmos es justamente una historia de amor, es una historia entre un hombre y una mujer un hombre que es fiel seguidor del régimen, es un soldado del régimen y una mujer que es una luchadora social y que está en contra de este régimen es una historia de amor, justo no es amor romántico, meloso, es un amor pues que mueve todo el amor que mueve guerras, el amor que mueve sentimientos muy profundos como el odio decían por ahí el amor y el odio se van unidos, el odio es una forma de amar también pues justo estos personajes están en un interrogatorio entonces justo aquí en ese interrogatorio es donde se desarrolla toda esta historia se descubren, se revelan varios secretos de esta pareja y pues al final vemos cómo es que este amor los lleva al vacío existencial ¿En esta obra te dices que manejas odio tanto como amor? Por supuesto que sí ¿Uno sin el otro no puede existir? Para mí creo que no, no puede existir uno sin el otro ¿No puede llegar? Sí, justo, nada es blanco, nada es negro Perfecto, Carlos platicanos de tu personaje ¿Qué hoy estrenas? Bueno, esta obra como ya te dijeron habla de amor y el amor que siente Riyad es este amor que a veces quisieras dar todo pero por miedo no das ¿No? Y creo que es algo que a veces nos pasa a muchos de querernos entregar pero hay algo hay algo que nos hace falta o hay algo que nos da mucho miedo ¿No? Por amar Y básicamente Riyad nunca se atrevió a amar o más bien sí amó pero no como ella quisiera ¿No? Entonces Es un ramón, ¿eh? Entonces es algo es algo complicado eso del odio, del amor así es que así es Entonces estaría padre que nos vinieran a ver para que se enteren de todo lo demás ¿Y por qué llevar esta obra a la escena? Pues yo siempre he creído que el teatro nace de una necesidad muy íntima ¿No? Del alma Entonces cuando yo escribía esta obra era una necesidad muy personal ¿Fue porque un chico me dejó? Ay sí Pero fue justamente un amor muy pasional ¿No? Que dices me estoy quemando por dentro pero hay algo en mi mente que no me permite estar contigo ¿No? Y tienes todo para estar con esa persona pero hay algo que no te permite estar con ella Él se fue de México y para mí fue muy era como si yo no lo escribo si no lo hago me voy a volver loca ¿No? Literal ¿O sea que fue un suceso real en tu vida? No fue real Fíjate que creo es lo más emocionante cuando tienes estas posibilidades del arte ¿No? Es No es tu vida real La realidad atraviesa filtros de fantasía y ensoñaciones que te lleva a este momento y es entonces cuando tú como escritora cuando tú como intérprete dejas de ser tú y se vuelve el personaje y se vuelve la historia porque si yo les cuento mi historia es muy aburrida ¿No? Así un chico que deja a una chica ¿No? Es la base de tu historia que estás desarrollando ahorita Sí, claro pero cuando tú metes un contexto político real ¿No? de que estamos en un momento de guerra este donde están las pasiones humanas donde hay una necesidad de contar a través de todos porque todos nos unimos en este proyecto todos, todos los que estamos en este proceso somos personas que creemos en el teatro y que estamos en él porque creemos en él y y creo que es lo más emocionante siempre he dicho que el teatro es para revelar el alma ¿No? hacer catarsis y si el actor no hace catarsis en escena tampoco entonces ¿Cómo el el individuo va a ser el espectador va a hacer catarsis? ¿En qué época se desarrolla tu tratamos de ser lo más este anacrónicos posibles sí se muestran fechas que se vuelven actuales sin embargo no hacemos ningún guiño a está hablándose de tal gobierno de tal gobierno sí hay notas periodísticas que son reales hay una nota por ejemplo de mataron a cuatro bailarines y a toda una orquesta en Corea del Norte por presentar un número de baile pornográfico ¿No? y ya sabemos cómo están las cosas en Corea del Norte dije para mí fue algo muy muy impactante luego también alrededor de mi vida y de muchas cosas he tenido familiares que han tenido sucesos muy violentos con muertes de niños con cuerpos escenados y eso también se ve en la obra ¿No? pero no es mi vida es lo más divertido de todo que nos unimos y unimos nuestros sentimientos y nuestras ganas y nuestros deseos y que está aquí ¿No? ¿Qué mensaje o qué va a venir a la gente a ver aquí a esta obra? ¿Qué mensaje que va a llevar? Pues el mensaje principal que se va a llevar es creo que el reconocerse ¿No? darse cuenta que amar no es una misma manera de amar que amar pues son varias formas ¿No? que tanto las mujeres como los hombres amamos de la misma manera del amor que mueve justo también se va a llevar un mensaje de hacer una reflexión principalmente ¿No? de cómo está el contexto histórico la violencia en nuestro país creo que justamente se va a llevar pues una reflexión sobre lo que es el amor cómo hemos pues qué vivimos dentro del amor realmente y cómo está nuestro contexto y también cómo es que el amor fluye o cómo el amor se relaciona y se lleva en una guerra ¿No? en una guerra interior exterior y pues eso creo que es lo principal que se va a llevar el espectador ¿Cómo te sientes en esta obra? En esta obra pues yo me siento muy contenta es la primera vez que estoy que soy parte del espectáculo pero del otro lado de la butaca ¿No? En realidad pues mi carrera empezó como actriz y la verdad estoy muy contenta tenía un poco de miedo de sentir esa necesidad de estar adentro pero creo que estoy adentro al ver a estos dos actores tres actores que tengo trabajando con mis ideas con sus ideas ¿No? con un mismo lenguaje entonces creo que estoy muy contenta de haber logrado pues es mi ópera prima ¿No? de haber logrado este monstruo en estos momentos Muchas gracias Carlos la misma pregunta ¿Cómo te sientes en esta obra? Eh al principio cuando la leí me identifiqué mucho ¿No? como dice Viri como dice Dalí es un equipo que se ha formado para contar algo y me siento muy contento de poder decir eso ¿No? de cómo es nuestra manera de amar a veces sin darnos cuenta me siento muy contento ahorita muy nervioso porque es la función que voy a dar hoy pero bien o sea ha sido un gran proceso con la directora con Viri con Luis también que no está aquí pero también fue un proceso de todos y pues contento de poder estar aquí en el Forage Shakespeare ¿Hasta cuándo se van a presentar aquí en el Forage Shakespeare? Vamos a estar hasta el 13 de noviembre estamos todos los viernes a las 8 y media vengan y más que también un mensaje llévense una sensación ¿No? y viven intensamente así es lo que creo que es el teatro ¿No? vivir chiquito pero intenso así con mucha pasión con mucha demasiado ¿Qué ha pasado con Laura cuando termine su temporada aquí en Shakespeare? Pues justamente queremos que este monstruo tenga ya patitas y llevarlo a otros espacios ¿No? y todo también depende mucho de la respuesta del público mucho también depende de nuestra interesa como como equipo que creo que es muy unida y que va a seguir adelante entonces de aquí adelante es básicamente de aquí para el real ¿Pero si les pertenece a una compañía teatral? Estamos formando y estamos en pláticas de realmente ya unificarnos creo que eso lo ha hablado con Idalí con Luis Ernesto hay propuestas también de otros productores de unirse a esto que estamos haciendo gracias a esta obra y creo que vamos en proceso creo que esto va a dar para muchas cosas está dando para mucho para por ejemplo yo estoy orgullosísima de mi joven directora 24 años y que tenga esta visión y esta interesa ¿No? mi actor también junto con Luis Ernesto estoy muy feliz ¿No? creo que somos un equipo que como lo he dicho que la pasión del teatro nos une y que este texto a todos nos conmovió de cierta manera que queremos transmitir y permear al mundo a los espectadores ¿No? así es es como ese grito de decir aquí estoy esto es lo que siento escúchenos ¿No? y si los escuchan y se enamoran de nosotros y nosotros ustedes va a estar increíble Tienes una semana ya o tienen una semana ya con esta puesta en escena ¿Ya estás escribiendo a otra cosa? ¿A otro libreto? Tejé una en pausa es uno que se llama ¿Cómo Electra creció y dejó de amar a su padre? y se está gestando uno que se llama Solsticia de invierno que es justamente la vida de un hombre famoso como el mainstream lo atrapa y que es una crítica al capitalismo y a esta necesidad consumista ¿No? y como destroza almas eso entonces eso justamente es el siguiente paso que queremos dar como equipo y vamos a ver que ojalá y todo esto funcione El tema de Electra se oye muy fuerte o sea para los psicólogos saben que onda con este rollo de Electra es un tema bastante fuerte Sí, claro pero vamos mientras con espasmos y sé que va a estar excelente ¿No? Pues muchas gracias Luis por acompañarnos en verdad No, ustedes por el tiempo el espacio nada más díganme sus redes sociales ¿Dónde las podemos seguir? ¿Dónde las tienes? Bueno Facebook es facebook diagonal espasmos teatrales y en Twitter nos pueden encontrar como arroba espasmo teatral no sé si quieren dar sus twitter para seguirlos Sí, claro en Facebook estoy como Idalí Osnaya y en Twitter estoy como arroba idalí guión bajo Osnaya también Yo estoy en Facebook como carlospatrick casanova y en Twitter estoy como carlospatrick con K Chicos pues nuevamente muchas gracias por el tiempo el espacio sabemos que ya tienen que irse corriendo pues ya van a presentar la obra amigos ya saben tienen que venir aquí al foro de Shakespeare se la van a pasar a todo dar es una gran obra tienen que venir a verla ya saben los horarios está genial y gracias al foro de Shakespeare que es un amor y a la cafetería también también por donos este espacio con esta música de fondo excelente gracias gracias amigos gracias bye